Repetí estas palabras durante 30 segundos. Hoy voy a enseñarte la afirmación más poderosa de la ley de la atracción que explicaba Connie Mendes a todos sus alumnos. Las aprendió del Conde Saint Germain, que era un maestro metafísico, un alquimista, capaz de lograr lo que fuera. Un avatar que marcó un antes y un después. Y Connie Mendes aprendía constantemente de él, y también de Jesús, otro de sus grandes maestros. Por eso ella era capaz de manifestar milagros y de enseñárselos a sus alumnos. Y todos sus alumnos también lograban manifestar grandes cosas en su vida. Porque ella se basaba en Jesús y el Conde Saint Germain. Y ambos hablaban exactamente lo mismo, de la ley de la atracción, pero con otras palabras. Jesús decía, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Esto significa, lo que sea que estés buscando, cree que ya lo tenés, cree que ya está en tu vida. Como dice ahora, la ley de la atracción y de vibración. Vibra como si ya lo tuvieras y lo vas a tener. Es sencillo, es simple y es así como funciona. El Conde Saint Germain decía, donde va la tensión, va la energía y en eso te conviertes. Era lo mismo con otras palabras. Porque todo es exactamente igual. La ley de Asunción, asumí que tu deseo ya está cumplido, es exactamente lo mismo que enseñaba Jesús. Los autores del Nuevo Pensamiento, como Neville Goddard, Emmet Fox, Napoleon Hill, hablan con ese término, ley de Asunción, que es exactamente lo mismo. Y de hecho ahora la ciencia también lo ha demostrado. Con la física cuántica ha demostrado que todo tiene energía adentro, que todo está vibrando a una determinada frecuencia. Y que las vibraciones similares se atraen. A esto le llamó ley de resonancia. Pero podemos ver que con distintos nombres era exactamente lo mismo. Era vibras como si ya lo tuvieras y lo tenés. Es esa la manera. Vibrar, vibrar en la frecuencia de tu deseo. Y lo que nos permiten las afirmaciones, y esta afirmación en particular de hoy, es vibrar en esa frecuencia. Porque una afirmación es poner en firme. Confirmes a algo como si ya fuera cierto. Yo emito una vibración como si ya la tuviera, mediante una afirmación. Cuando yo afirmo algo como cierto, aun cuando todavía no es cierto, eso emito y eso atraigo. Pero para eso tengo que decretar, declarar con firmeza las cosas. Por eso las afirmaciones, mientras mayor impacto emocional tengan, mucho mejor. Y mientras más fe tengan, a la hora de repetirlas, mucho mejor. Porque la fe, decía Jesús, mueve montañas. Si tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y se movería. Eso es lo que decía Jesús. Con fe podemos lograr todo, constantemente. De hecho, él le dijo a sus discípulos, los milagros que yo hago, ustedes también los pueden hacer y aún mayores. Y le decían los discípulos, entonces, ¿por qué no logramos las cosas que vos haces? Y él le dijo, pues por tu falta de fe. Y ahí dijo, si tuvieras la fe de un grano de mostaza, moverías montañas. Pero por tu falta de fe no lo lográs. Con fe se puede lograr lo que sea, porque Jesús hacía milagros. Él sanaba enfermos, convertía el agua en vino, multiplicaba los panes. Podía lograr lo que fuera. ¿Cómo? A través de la fe. Por eso Connie Mendes aprendió estos dos grandes avatares y logró crear la afirmación tan poderosa que vengo a decirte hoy. Tomá nota, dejala en los comentarios, repetila todo el día como un mantra, porque una vez que se graba en tu mente subconsciente y la repitas, toda tu vida entera va a cambiar. La afirmación dice así, presta mucha atención. Yo soy las riquezas de Dios en acción, manifestadas ahora, en mi vida y en mi mundo. Esa es la poderosa afirmación. Escuchala de nuevo, escuchala varias veces, escribila en un papel, llévala a lo largo del día con vos, dejala también en los comentarios. Hacé todo porque mientras antes sugestiones, tu mente subconsciente, con esta idea, con la idea de que sos las riquezas de Dios en acción, antes se va a haber manifestado. Recordá que las riquezas de Dios son todo. Muchas veces pensamos que es solo dinero, pero no. Las riquezas de Dios son todas las bendiciones. Es tener mucho dinero, mucho amor, mucha salud, mucha energía, mucha vitalidad. Mucho de todo. Eso es las riquezas de Dios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, que es totalmente gratis. Dejar un like, que me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Y mirá este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y de la ley de la atracción.